Solo tenemos la moral, la moral que nos dio Chávez, esta democracia bonita que nos dio Chávez. Decía Bolívar en 1830, después de toda la batalla, después de Carabobo, después de Ayacucho, después de Boyacá, que los sacrificios de ese año nos dieron la libertad a costa de todos los demás. 200 años después, los venezolanos queremos decirle al señor Bush que sin la tecnología que ellos tienen, nosotros estamos dispuestos a ser libres. Y lo vamos a hacer. Bueno, expulsamos al Imperio Español hace 200 años. Y si lo tenemos que impulsar a ellos, también lo haremos. Nos costará, pero nos asiste la verdad. Y la verdad es un bien que le permite a los venezolanos mirar a cualquier país con la cara levantada. Nuestra verdad es un proceso de más de 12 años de beneficio para los venezolanos. La verdad es un proceso de inclusión social, de una democracia participativa y protagónica, de servicios públicos que ahora son públicos, y de defensa de los trabajadores. Esa es nuestra verdad. El presidente Chávez nos decía que contra un pueblo con conciencia, contra un pueblo con voluntad, contra un pueblo con fortaleza, y contra un pueblo hundido, no existe imperio que pueda. Nosotros estamos aquí, queremos paz. Y nuestra marcha es una marcha por la paz. Pero también es una marcha por nuestra soberanía. Por el manejo soberano de nuestro petróleo, que es nuestro. Por el manejo soberano de la mayor reserva de crudo de todo el mundo. Y queremos decirle al país, queremos decirle a los venezolanos, que más allá de cualquier diferencia que podamos tener, la patria es una sola. Y la patria es toda o no existe. Por eso yo creo que hoy más que nunca, los venezolanos podemos decir que con la cara en alto, ¡Viva Chávez! Ministro, en el día de ayer, cuando se celebraba la cumbre extraordinaria, se dio la propuesta de crear un grupo de facilitadores, precisamente para buscar un consenso amigable entre los dos países. La posición también que ustedes puedan presentar ante esta propuesta. Mira, yo creo que ya América Latina ha comenzado a pronunciarse, ¿no? Primero se pronunció UNASUR, y lo importante que tenemos que ver los venezolanos es que el pronunciamiento de UNASUR tiene un mensaje claro, ¿no? Fueron grandes presiones las que llevaron todos los presidentes de UNASUR. De hecho, estaba programada la reunión para Uruguay y tuvo que hacerse en Ecuador. Pero al final se impuso la solidaridad, se impuso la necesidad de estar unidos, porque esto que hoy hace el imperio no es contra Venezuela, es contra América Latina. No solamente tiene que ver con nuestro petróleo, pero tiene que ver con una política que condujo Chávez de unidad latinoamericana y que hoy hace a Latinoamérica una zona distinta a la que había en el año 98. Hoy los latinoamericanos queremos hablar con nuestra propia voz. Queremos hablar en español, queremos hablar en portugués. Hoy los latinoamericanos no queremos hablar en inglés, queremos ser respetados. Los latinoamericanos, igual que el pueblo norteamericano, tiene problemas. Pero nosotros no queremos resolver los problemas norteamericanos ni queremos que los norteamericanos vengan a resolver los problemas nuestros. El pronunciamiento del alba ayer es una ratificación de los tiempos que corren en América Latina y creo que una vez más nuestro comandante Chávez nos legó un trabajo gigantesco que ha permitido que América Latina en un bloque se hayan opuesto a esta pretensión norteamericana de intervenir en los asuntos de los venezolanos. Si Chávez no hubiese creado el alba, no hubiese creado UNASUR, no hubiese creado la CELAT, no hubiese creado Petro Caribe, tal vez hoy ya en Venezuela hubiesen pasado muchas cosas. Pero ahí está, está el pueblo latinoamericano, el pueblo que Bolívar no pudo consolidar en el Congreso Anfitriónico de Panamá, hoy alza su voz para exigirle a los Estados Unidos que nos deje gobernarnos, que somos mayores de edad, que en Venezuela se hacen elecciones todos los años, que en Venezuela habrán elecciones el cuarto trimestre del año que está en curso y que quien no esté de acuerdo con la política de este gobierno tiene la opción de votar por otra opción y quienes estamos de acuerdo con lo que nos legó Chávez seguiremos votando por esta opción. Bien, han escuchado entonces ustedes las palabras del Ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, quien hace presencia acá en esta concentración pues que partirá Miraflores y que empalmará con la marcha que viene de precisamente los trabajadores del petróleo, ha señalado además la solidaridad que han tenido los pueblos hermanos y por supuesto también la firme convicción de soberanía que tienen los trabajadores de la energía eléctrica. Es la información hasta el momento, devuelvo el contacto al estudio, adelante. Le damos las gracias a todos.